¡Entra, entra! ¡Ya verás cuántas golosinas! ¡Atrapada! ¡Caíste en mi trampa! ¡Oh, no! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Animadops! ¡No hay manera! ¡Estos laberintos son supercomplicados! ¡Nada! ¡Este perro no tiene ganas de comerse la salchicha! ¡Vaya! ¡Parece que no sabes resolver un triste juego para niños pequeños! ¡Tendrás que volver a la escuela de pequeños! ¡Vaya! ¡Te crees muy graciosa, ¿no? ¡Pues te vas a enterar! ¡A ver si te ríes de aquí un rato! ¡Ya verás! ¡Y listo! ¡Labericto gigante de cartón para perros! ¡No! ¡La verdad es que me ha quedado espectacular! ¡Es todo fucking digo que apuches! ¡No! ¡No! ¡Estos trozos de pollo serán la clave para que Dasha caiga en mi trampa! ¡Ampa! ¡Ampa! ¿Qué es eso? ¡Pero si había golosinas aquí! ¿Habrá más dentro? ¡Mira, mira! ¡Aquí tienes más! ¡Entra, entra! ¡Ya verás cuántas golosinas! ¡Apapada! ¡Caíste en mi trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bergio! ¡Me has engañado! ¡Está muy feo hacerle trampas a tu perrita! ¡Anda! ¡Sácame de aquí! ¡Y te prometo que no me reiré más de ti! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pues va a ser que no! ¡Demuestra que eres una perrita tan inteligente como dices! ¡Bueno! ¡No creo que sea muy complicado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por aquí no es! ¡Vale! ¡Y por lo que veo por aquí se sale! ¡Esta soy! ¡Pues ha sido muy fácil! ¡Como te decía antes! ¡Eres una patata haciendo laberinto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo! ¡Cinco horas haciendo laberinto! ¡Y se lo pasa en cinco segundos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Estoy de la palanca! ¡Pues ha sido este! ¡Estoy de la palanca! ¡Y se lo pasa en cinco segundos! ¡Estoy de los comentarios! ¡Estoy de la palanca! ¡Cascón! Gracias por ver el video.